Reflejando el espíritu latinoamericano y su relación con México, la exposición Teresa de Jesús Corazón en España, Alma en América, hace un recorrido por la vida y obra de la monja española como clausura del cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa. Comisariada por Belén Yuste y Sonia Rivas Caballero, expone por primera vez la Virgen Quiteña, una escultura que el hermano de la religiosa Lorenzo le envió desde Ecuador y con la que Santa Teresa fundó su primer Carmelo el 24 de agosto de 1562. La exposición está compuesta por 28 paneles que hablan de la vida de la monja Teresa de Jesús, además cuenta con una colección de piezas inéditas de filatelia y numismática, esculturas, una recreación de la cocina primitiva de San José de Ávila y lo más importante, la Virgen Quiteña. Esta exposición consta de 28 paneles, en ellos se habla sobre todo de la vida de la gran mujer, la gran luchadora que fue Teresa de Jesús desde su infancia, de los grandes personajes de la época a los que tuvo ocasión de conocer, por ejemplo, San Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja, la princesa de Éboli, tantas personas con las que ella luchó y con las que quiso llevar adelante un ideal. Esta presentación al público tiene un doble fin, invitar a recorrer la vida y la obra de una mujer excepcional que brilló con luz propia en una época que ignoraba a las mujeres y revelar su triple vínculo con América, su familia, su participación orante en la evangelización y la siembra de su obra de la que fue fruto en el siglo XX, la santa chilena Teresa de los Andes. Son cuatro secciones las que revelan la vida de Teresa de Jesús, su infancia, juventud, cuando fue Carmelita Descalza, escritora y fundadora, además de sus fundaciones en Francia y Flandes y Teresa de Jesús y América. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.